Un fuerte abrazo para las maestras de los alumnos y para todos los que están en un co-AP por acá. ¿Qué tal? CX5 Radio Canadá, por la ciudad de Maldonado, que él transmitió. ¿Qué tal? CX1 Radio Canadá, y si no me equivoco había un permiso ahí. ¿Por qué tal? Bueno, acá estoy yo, gracias Martín. CX5 Radio Canadá, CX3 TI, CX1 Oscar Charlie con la maestra por allá, ya que posiblemente ya habrán retirado, ya iban a ir a atender los chicos que estaban allá adentro, ¿no? Bueno, a ti Daniel ya estuvimos temprano. Gracias Martín por tu presencia. Un abrazo, che, llegás muy bien por acá, muy fuerte. La verdad que excelente tu estación, andás muy bien en esa antena. Y acá los chicos no están ahora, estamos con las maestras, pues se fueron a almorzar, ¿viste? Ellos no tienen el horario y tienen que comer, ¿no? Pero les gustó mucho, están muy interesados, les hemos pasado una mañana muy linda. Y el día espectacular, un día de sol espléndido, y la verdad que se portó bien después de unos cuantos días de tormenta, ¿no? Y bueno, están las maestras por acá, Silvia y... Ay, me olvidé el nombre. Y Mónica. Tengo tantos nombres para memorizar todo, es difícil, ¿no? Estamos por acá atendiendo a la gente de la escuelita rural allá de 36 de Paso del Cerro, en Tacuarembó, ¿no? Un abrazo Martín, que pases bien, te escucho y te dejo libre porque sé que tenés que irte a trabajar. Adelante Martín. Bueno, impecable es que tú estabas ahí. Bueno, saludos ahí. Y bueno, recuerdo esa escuela. Y nunca fui a esa escuela, pero la visité varias veces. Yo fui de la Cano ahí, así que bueno. Yo habré pasado mil veces por ahí, he estado por ahí cerquita. Y bueno, varios recuerdos me trajé dos fotos ahí, que es la que estuve mirando. Muy linda foto. Y bueno, la verdad que felicitaciones nuevamente por el fob. Y por acá se ve muy bien también, muy lindo por acá. Se ve muy linda forma. Así que te dejo un fuerte abrazo y para todos los que estén presentes por ahí. De tele, adelante, 35 Romualdo, que transmisión por acá. Y se le presiona. Chao, chao. Chao Martín, gracias por tus minutos y lo de las fotos. Bueno, gracias a la fotógrafa que traje de compañía, una compañía de la radio de Infoidea. Porque claro, viste, no te da para hacer solo todo. Si querés tomar fotos para recuerdos, no podés ver. Entonces, me acompañó. Tenía tiempo libre y ha sacado unas fotos muy lindas. Hay unos videos que estoy, en este momento estoy haciendo un video. Sé que te vas a escuchar en vivo. Vas a ver ahí el instrumento, la señal que pones y todo lo demás. Un abrazo Martín, que pases bien. Ha sido un gusto. Quedo atento por acá. Sequizuno, Santiago Italia, por Sequizuno Unión América, Radio Club 33, Escuela Rural, número 3, Paso Averías.